Amparo, ¿estuviste con la doctora Luz Aguiló? Hombre, otra semanita más estuve con Luz Aguiló y nos va a hablar sobre el láser. Cosas muy, pero que muy interesantes. ¿Hasta para qué sirve el láser? Pues vamos a verlo, ¿no? Claro, vamos a verlo ya mismito. Nos encontramos nuevamente con la doctora Luz Aguiló, que nos va a hablar de la importancia que tiene el láser en la odontología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, estupendamente, gracias. Me alegro muchísimo otra vez aquí, las dos juntitas, para que nos hable del láser. Muy bien. Dígame, doctora, ¿para qué se usa el láser en odontología? Pues el láser en odontología se utiliza como una nueva tecnología, como hay hoy en día muchísimas, hoy en día no, desde hace muchísimos años, y se utiliza básicamente de dos maneras. El láser como tratamiento láser en sí mismo, realiza él todo el tratamiento, y luego también se utiliza como ayuda o como herramienta para otras cosas, que es los tratamientos láser asistidos. Y el tratamiento con láser, por ejemplo, el láser sirve para cortar, sustituye al bisturifrío, para coagular, porque tiene un potente efecto hemostático, para desensibilizar, por su fuerte poder desensibilizante, y también pues para los blanqueamientos estos láser. Y en los tratamientos láser asistidos, se utiliza básicamente para descontaminar, en endodoncia y en periodoncia, y para todo lo que es bioestimulación. Ahora una cosa, ¿se usa solo un tipo de láser o hay varios? No, hay varios tipos de láser. Varios tipos de láser y cada uno se utiliza para una cosa, y luego depende mucho de cómo esté programada la máquina del láser, que haga un efecto u otro, y de sobre qué tejido se utilice, para que también el efecto sea de una manera u otra. Es decir, es algo así como la diferencia entre un coche y una bicicleta. Ambos sirven para transportarte, pero lo que hace un coche, tal vez no lo hace una bicicleta y al revés, pero con ambos se pueden hacer muchas cosas parecidas. ¿Y en qué caso se usa el láser? Pues en odontología se utiliza el láser para un montón de cosas. Se utiliza, por ejemplo, para gingivectomías, todo lo que es el tratamiento de las encías, por ejemplo. Esas encías que son grandes, que tapan mucho los dientes, que producen una sonrisa gingival, que a veces no es del todo estética, pues se puede hacer un alargamiento de las coronas clínicas, del diente, cortando un poquito de encía con láser, sin puntos, sin nada, sin sangrado, sin nada. O para igualar en las zonas estéticas, en las zonas de delante de la cara, en la zona del frente anterior, igualar los arquitos de las encías cuando uno o alguno de ellos no están bien, demasiado bajos, con una forma irregular o poco estética. Se utiliza también para hacer los frenillos, las frenetomías, tanto labiales como linguales, se utiliza como tratamientos todos los resensibilizantes, se utiliza para hacer caries, todo lo que es el tratamiento de caries, para endodoncia, por ejemplo. No sustituye a que te quiten el nervio, no sustituye a que te limen el conducto, pero sí que descontamina porque al meter el láser en el conducto se produce un fuertísimo poder descontaminante. Se utiliza también en periodoncia y no sustituye tampoco a eliminar el sarro manualmente o hacer un raspado, pero sí que se utiliza luego para descontaminar las bolsas. También lo podemos utilizar para todo tipo de lesiones en lengua, labios y encías, como son los opérculos, las aftas, los herpes, los pequeños papilomas, los fibromas, etc. Y para algunas cosas más, sí, payopsias, etc. ¿Y qué precauciones hay que tener con el láser? La precaución para todo el mundo que esté al lado de un láser son los ojos. Cada láser tiene su propia protección ocular con las gafas de láser. Aparecen como de diferentes colores y unas gafas que protegen para un tipo de láser no protegen para otro. Y la otra precaución o cuidado que hay que tener es saber manejarlo muy bien. Es decir, el láser requiere una curva de aprendizaje que hay que pasarla, hay que certificarse y luego saberlo utilizar, tener experiencia. Claro. Y por último, doctora, ¿qué ventajas tiene el láser en la odontología? Pues tal vez la principal ventaja, la mayor de todas, es el confort del paciente. En un láser no hay sangrado, en un láser tiene un fuerte poder hemostático, por tanto se eliminan muchas suturas. En un láser disminuye el dolor, los posoperatorios son muy buenos, el láser favorece la cicatrización, también lo mismo que antes, hay muy buenos posoperatorios. En láser muchas veces no hay contacto, es decir, la luz láser no llega a tener contacto contigo mismo, es una luz que se puede actuar a un milímetro, a dos o a lo que sea. Y luego también la disminución de la necesidad de anestesia. Hay muchos procedimientos con láser, como frenillos que hay hibectomías, caries con láser, que o se utiliza muy poquita anestesia o no se utiliza anestesia. La verdad doctora, que nos ha explicado una lección de láser que hemos quedado todos, bueno, súper satisfechos. Así que doctora, hasta mi próxima visita. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. La verdad es que es una gozada estar haciendo con ella estos reportajes porque te lo explica tan bien que es una gozada.